¡Hey! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús! Por eso no quiero que repitan conmigo ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús! ¡Venga la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hey! ¡Se acuerdan a la bolsa! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Quieres ser salvo de toda maldad ¡Tan solo hay poder en mi Jesús! Quieres ser salvo de todas las santidades ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús! ¡Qué curioso! ¡Hay poder, poder, sin igual poder ¡Que la sangre que el rey dio! Quieres ser libre de dolor y pasión ¡Tan solo hay poder en mi Jesús! ¡Quieres ser salvo de todas las santidades! ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el rey dio! ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Tan solo hay poder en Jesús! Hay poder, poder, sí, hay poder, en la sangre del que murió Hay poder, poder, sí, hay poder, en la sangre que me dio Hay poder, poder, sí, hay poder, en Jesús que murió Hay poder, poder, sí, hay poder, en la sangre que me dio Hay poder, poder, sí, hay poder, en Jesús que murió Hay poder, poder, sí, hay poder, en la sangre que me dio Aleluya